Hola que tal, hoy vamos a aprender lo que es correcciones menores en GIM Como podemos ver aquí tenemos dos fotos La primera que es en la que vamos a trabajar Y la que tenemos de fondo que necesitamos para ver la diferencia entre ambas fotos Las tres herramientas principales son Herramienta de saneado, la herramienta de emborronado y la herramienta de marcado a fuego La primera herramienta que vamos a ocupar es la herramienta de saneado Y con control más clic seleccionamos un área que vemos que está sin manchas Y vamos borrando todas las impurezas de la rostra Podemos agrandar el pincel Y acercamos un poco para ver mejor Otra herramienta muy útil para el revocado rostra es la herramienta del emborronado Tenemos muchas opciones y para realizar este trabajo Necesitamos bajar un poco aquí en la opción taza Para que el retocado sea más natural Y aquí también en opacidad bajar un poco Y simplemente tenemos que arrastrar el ratón a su lugar en el cual nos queremos dirigir La siguiente herramienta que vamos a ocupar es la herramienta de marcado a fuego Como podemos ver en esta herramienta tenemos muchas opciones Como está la opción de opacidad La opción de escala que nos sirve para cambiar el tamaño del pincel Y la opción de blanquear y ennegrecer Blanquear es para aclarar algunas partes oscuras Y ennegrecer es para acurecer algunas partes que están muy brillosas Al trabajar con esta herramienta es recomendable trabajar con una exposición de menor a 10 En esta ocasión vamos a ocupar 4.9 A ver, está bien el tamaño del pincel Y simplemente tenemos que recorrer por estas partes que vemos que están muy oscuras Si queremos ver la diferencia simplemente tenemos que hacer CTRL Z Y vemos que se puede ver un poco más oscuro Volvemos a CTRL Y Y bajamos un poquito más Y aclaramos esta parte de acá La diferencia no es mucha pero Al ver la imagen como una imagen completa se puede notar También vamos a aclarar esta parte de acá Ya que está muy oscura Acercamos un poco la imagen Y con exposición de 5.9 Recorremos el ratón sobre este sector Bajamos un poco el tamaño del pincel Para llegar a este sector que está más oscuro Con esto más ya está Alejamos un poco la imagen y para ver la diferencia Damos CTRL Z y CTRL Y CTRL Z y CTRL Y Vemos que la imagen ha aclarado un poco Y lo último que vamos a realizar es cambiar el color de los ojos Para esto abrimos una capa nueva Con transparencia y damos clic en aceptar Escogemos el pincel El color de los ojos que queremos cambiar En este caso vamos a ocupar un color azul Ya Acercamos la imagen Y pintamos Y pintamos Sobre los ojos Ya me pasó un poquito Pero lo van a hacer con un poco de más cuidado Y ya Vamos al otro ojo Ya está Ahora andamos un poquito de pincel Para esta parte de acá Pintarlo mejor Ya Alejamos nuestra imagen Aquí en la opción de modo Hacemos clic en Como podemos ver el ojo ya ha cambiado un color Café claro a un color azul Ahora si queremos maquillar un poco la parte del párpado Con la opción Tono Escogemos el color En este caso estoy escogiendo este color O podemos cambiarlo No sé Un poquito más oscuro Más oscuro Aceptar Y pintamos Ahí con la opción pincel Hay que hacerlo con cuidado Para no pasarse Con esto ya está Para que los bordes no queden muy duros Escogemos La herramienta de emboronado Y Difuminamos esta parte de acá Y con esto ya tenemos un maquillaje suave Realizamos la misma operación con el ojo derecho Acercamos la imagen un poco Y Ahora andamos un poco el pincel Pintamos Ay Disculpen Con la opción pincel Nuevamente ocupamos la herramienta de emboronado Para Difuminar los bordes Y con esto tenemos concluido todo nuestro trabajo Ahora si queremos ver la diferencia entre el rostro Una vez hecho esto Hacemos clic derecho sobre capa Combinar capas visibles Combinar y tenemos que cambiar nuestras dos capas Ahora para ver la diferencia entre una foto y la otra Hacemos clic sobre la foto original Y Pueden ver la diferencia entre la imagen original y la imagen retocada Esta es la imagen retocada Y aquí tenemos la imagen original Con esto tenemos concluido todo nuestro trabajo Y Hasta la próxima Gracias por ver el video